Las nubes del día de hoy, pero todo muy lindo, brillando la feria. Me encanta. Bueno, contanos, ¿cómo está? ¿Qué tienen preparado para hoy? Bueno, acá estamos con Anita y con Lizzy. Lizzy hace las tartas, ya estuvimos en la radio. Así que va a contar qué preparado es para comer y Anita también. Y al mediodía viene Sara con sus hermanos a tocar el acordeón y a cantar. Son gente de acá local, de familia musiqueros, así que vienen al espacio. Che, ese concepto, te queríamos preguntar, ese concepto de música orgánica. Claro, porque es así, música orgánica, porque es parte de la feria y es espontáneo que siempre viene alguien. Y se presenta solo esto, ¿no? Quiero ir a la feria a tocar, quiero estar ahí a compartir, a acompañar. Entonces es un proceso orgánico que viene solo. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, contanos, te escuchamos. Bueno, ahí Lizzy va a contar de qué son las tartas. Hola Lizzy. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bienvenida a la montaña, te escuchamos. Gracias. Bueno, les comparto acá un poco, en el puesto de naturaleza prístina, hay unas tartas de calabaza con cebolla morada caramelizada a la mostaza. ¡Wow! Con queso sardo, y hay otra que es de acelga, brócoli, ricota artesanal, también con sardo. Ah, bueno. Hay hummus casero, mostaza orgánica que produzco, galletas de chocolate con calabaza también. Tenemos la cerveza carmachicha, brotes orgánicos, entre otras cosas. Viene bien completo el puesto hoy. ¡Maravilloso! Y eso es comida para llevar hecha, o sea, te la llevas... Es comida lista para llevar. La masa, están hechas con masa madre, que es una masa, la harina es integral, orgánica, y la masa madre es una masa fermentada. Eso hace que todos los antinutrientes del trigo se transformen en nutrientes asimilables para el cuerpo. Es de fácil digestión y le realza todas las vitaminas, proteínas y todo lo que pueda tener el trigo. ¡Una maravilla! Te escuchamos y ya tenemos un hambre acá, tremendo. Uy, esperá que Anita les cuente lo que está preparando. Dale, escucha, ¿y cómo hacemos? O sea, esto es, ¿tenés para el mediodía? O sea, podemos ir... Tengo ahora, claro, tengo ahora disponible, la gente viene, yo le envuelvo la porción y lo que se quieran llevar. Ya algunos clientes me preparan tartas, me encargan, digamos, y se lo pueden llevar. Bueno, dale, contanos el otro menú. Dale, acá te comparto con Anita. Anita, dale. Anita, contame, ¿qué vas a hacer ahora? Hola. Hola, Anita, bienvenida. Yo soy Ana, estoy acá con mi familia, hacemos todo comidita rica, caserita, y ahora estoy haciendo un disito de arroz integral, lentejas, hongos, que quedan las farinas, y lo acompaño con una ensaladita, con pasturitas, como semillitas, un chutney de pera, y un pancito, todo así una comidita rica para poder disfrutar acá mismo la feria, o si no, se pueden llevar también la comida. Bueno, me encanta, me encanta, vamos a ir después de la radio para allá. Le decimos a toda la gente que es así, la feria tiene esta característica, que además de llevarte productos envasados, digamos, orgánicos, digamos, artesanales, en el momento también podés ir a comer, ¿sí? Bueno, chicas, está buenísimo, buenísimo lo del menú. Contanos, Lili, ¿qué más tienen hoy? Bueno, muchas gracias, Pau. Y de todo hay muchos panes, verduras frescas de las huertas, hay huevos caseros, aún hay huevos caseros porque siempre se terminan tempranito, porque hay una diferencia muy notable en el huevo casero. Tenemos budines sin tag, de las compañeras de Vallehermoso. Bueno, fantásticos. Básica natural, bueno, hay de todo un poco quesos, del Rafa de Merriolasta, quesos caseros, dulces, jabones, bueno. No, de todo, lo de siempre y mucho más porque va cambiando, ¿no? ¿Cuántos puestos hay? Hoy debemos ser como 40 ya, pero siempre llega alguno más cerca del mediodía, ¿eh? ¿Eso es la base, Lili? ¿Siempre son 40 más o menos? 40, sí, es la base, sí, 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 sí. Sí, es un paseo, yo lo aconsejo. Y además tenés ahí también para hacer algunos masajes, hay algunas experiencias de bienestar. Ocasionalmente sí, ahí también vienen a hacer masajes. Ah, vos viniste una vez, estuvo muy lindo. Fui a la feria una vez, muy apurada, y me regalaron unos masajes, tuve que bajar un cambio, sí o sí. Claro, es muy bueno esto. Sí, la feria tiene eso. Tienes energía en la feria, sí, de armonía, de venir a disfrutar, a disfrutar la comida, la música, y los encuentros, muchos encuentros. Exacto, y además cada vez que vas a un puesto aprendes muchísimo, porque te tienen que contar qué es lo que estás comprando, y es todo otro mundo, ¿no? Sí, la verdad es que es otro mundo. Sí, sí, sí. Lili, estás haciendo una columna en Buena Vista, ¿los miércoles? Sí, los miércoles a las 11 de la mañana con Tomás. Bueno. Estamos haciendo una columna de la feria y de todo lo que hacemos. Muy lindo, muy lindo para aprender. Bueno, en Buena Vista estamos chochos con la incorporación de la feria, porque es un contenido que nos gusta mucho, nos parece que aporta en todo sentido. Esto que ustedes dicen en el spot es realmente una cultura, porque es comercio justo, es producto saludable, es consumo orgánico, es alucinante todo lo que es la feria agroecológica. Es trabajo digno, sí, es trabajo digno. Es encontrar en cada ser lo que vino a ser esta tierra, digo yo, ¿no? Lo que te gusta hacer, es parte de eso también. Entonces, ahí está la armonía. Y es lindo transmitirlo, transmitirlo, porque creo que es información que no la hemos tenido en lo común, ¿no? Creo que sí, creo que sí, nos están enseñando ustedes cómo consumir de otra forma. Sí. Y todos los beneficios que esto trae, a nivel ambiental, a nivel social, es muy bueno. Por eso, felices de que estén acá. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Bueno. Vamos a la radio, Buena Vista. Bueno, para nosotros es un placer. Lili, a la salida nos vamos a dar una vueltita, porque tenemos que comprar algunas cosas para la semana. Bueno, bienvenidos. Abrazos, abrazos a todos por allá y que sea un éxito hoy, ¿eh? Gracias, los esperamos. Dale, hasta el sábado que viene. Gracias, gracias. Chau.